Música ¡Muchas gracias! A las de tres caídas sin límite de tiempo ¡Pobre el bando técnico! ¡Silver! ¡Muy! ¡Príncipe! ¡Adiós! Y complementa la tercera del cita por Michoacán participó en el tryout del Grupo Internacional Revolución con ustedes ¡Eli! ¡Li! 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 ¡Pues para el mundo rulo! ¡Li! 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 ¡Falte! 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 ¡Y complementa la tercera ¡Falte! Matanza Como al referir La justicia En la mano dura de Mister Con Vamos a nuestra primera Primera caída El regreso de Matanza A los encordados Aquí al Al Con Galáctico Comenzamos nuestra primera Primera caída Patrick Brooks Así el ataque rápido de los rudos Que han comenzado con todo Ahí esquiva el golpe Silver Wolf De esta manera se lo está llevando Eddie Lee y Príncipe Arion Aquí de esta manera vamos a ver Que es lo que van a intentar Allá va Eddie Lee De esta manera el rebote en cuerdas También de esta manera Solamente se queda en eso Pero ha comenzado con todo Los técnicos lo intentaron Y así de esta manera Y obviamente ahí Matanza Tratando de calmar Tanto a compañeros A propios y extraños Ha comenzado esta Tercer, tercer lucha Que tenemos esta noche A continuación tendremos La lucha por el campeonato De peso completo De Toluca Ahí está Eddie Lee Esquiva el golpe Dragón Muerte De esta manera Así El enganche Luego de esta manera Así con la vuelta de carro Se está levantando Este Eddie Lee La tijera Así de esta manera Para Dragón Muerte Luego el enganche Y se lo lleva Una más Por parte de Eddie Lee La barrida Y se lo quita Una más De esta manera También se lo está llevando Así es Que levantan Y los dos en guardia Ha comenzado Con buen ritmo Con buen dinamismo Esta primera caída Que gran relevo Nos acaban de regalar Estos dos hombres Y ahora Se van a medir Vamos a ver Quien es Silver Wolf En contra de Matanza Este Matanza Que andaba de vacaciones Andaba tomando sol Quien sabe Por donde andaba Andaba de gira Matanza Y se va a medir A Silver Wolf Un nuevo Conociente Un nuevo rival Para el Y se lo lleva De esta manera A Silver Wolf Lo tiene Lo va a llevar Con este Reguilete Y quebradora Por parte Del lobo plateado El dinamismo De este Silver Wolf En contra de Matanza Lo toma de nuevo Y ahí está Una quebradora más Lo tiene A su merced El silver La patada Al rostro Lo va a desfigurar Más A este Que ya Es un monstruo Y entra Y entra El hombre Que trae La playera De la pesadilla Americana Patrick Brooks Y ya despachó Rápidamente A Silver Wolf Y viene El siguiente relevo Por parte De principiario Que es tomado Y va a enfrentarse A Patrick Brooks Vamos a ver Estos hombres Que son Michoacanos Que se van Que se van a medir En esta noche Por ahí De algo Se queja Patrick No sé Que le haya pasado En el dedo Y ahí Se está Quejando De algo El hombre De cita Cuaro Se están Metiendo Con él Fuertemente La gente Pero no Quiere luchar El hombre De la tierra De la mariposa Monarca Vamos a ver Ahora si Se van a enfrentar Que es lo que dice La gente Se mete Con él Y los gritos Por parte De la gente También Matanza Ahí viene A darle Consuelo Y abrazar A su compañero Porque Le gritaron De todo Ya piden beso Y ahí Este Matanza Que está De regreso Como ya Lo mencionamos Y pues Bueno La gente Que se mete Con ellos Estamos esperando El relevo Ahí está El saludo Para Patrick Que es Me parece De todas Las personas Que están En este Recinto Ahí viene El lazo El intento De lazo Por parte Patrick Las tijeras Del príncipe Arion Un poco Accidentadas No alcanzó A cerrarlas Pero Si hizo Estragos Y causó Estragos Sobre Patrick Lleva con ese Lazo Lo deja Sobre el esquinero La patada Ese super kick Bien aplicado Al mentón Viene de nuevo Con la venganza La corbata Se lo lleva Y lo toma Con ese helicóptero Y deja en pésimas condiciones A Patrick Sobre el encordado Viene la reacción No se intenta reaccionar El hombre El hombre De citacuero Michoacán El rudo Va a la tercera Príncipe Arion Que es lo que va a hacer A caminar El rebote en cuerdas Uno más Se lo va a llevar Con esas tijeras Perfectamente aplicadas Y deja Una vez más Sobre el entarimado A este que es Patrick Con ese super crash De qué manera Lo toma Príncipe Arion Y ahora Lo van a rematar Entre los tres El doble castigo A las cuerdas Queda ahí En forma de periquera Que va a ser La guillotina De Dilly Y lo va a rematar Silvio Wolf Que ya está En la tercera Doble arpi Despacio Al más puro estilo De Dilly Guerrero Con la pancha Al estilo Zapito La doble patada Tres Y está afuera Patrick Ruckna Ya corre también Matanza Ahí está La primera Es para los técnicos Se ha llevado A los técnicos Esta caída Obviamente Tiene que hacer El conteo Mister Kong Para que Termine la caída Porque no han Ni rendido Ni a Dragón Muerte Ni a Matanza Ya sube ahí Dragón Muerte Rápidamente Pero vaya Plancha Al estilo Zapito Por por de Silver Wolf Allá va Rebote Allá va De un lado A otro Príncipe Arion Allá va Silver Wolf De esta manera La patada Y luego viene Dilly También ahí Con la patada De Sigiri El conteo De Mister Kong Uno Dos Tres Qué buena Tres Están haciendo Estos muchachos Así están acabando Con Dragón Muerte La patada De los técnicos De los técnicos Ahí está Vaya manera Que ha terminado Esta primera caída Con Estos técnicos Que han arrasado Con los rudos No Dieron Espacio Para estos Rudos Los técnicos Y dominaron De principio A fin Desde que amenazaron Con los vuelos Veíamos que Los técnicos Querían Llevarse La primera caída Desde el inicio Pues ahora Vamos a ver Qué es lo que Nos dice También el bando Rudo Porque hay Con que Reaccionen Tienen Muchas cualidades Y sobre todo Tienen Rudeza Estos hombres Vámonos En cuanto Mister Kong Indique Comenzamos La tercera caída A los gritos Que continúan Para Patrick No lo han dejado En paz Durante toda La lucha A este gladiador De Citacuaro Michoacán Edi Lili Comenzamos Con nuestra Segunda Segunda caída Este Edi Lili Que también Formó parte Del tryout 2023 Del grupo Internacional Revolución Una experiencia De la que Hayamos platicado Con él Pues Ahora Vamos a verlo Más seguido También aquí En el PEM En la liga De luchadores Profesionales De Toluca Con producciones Pisces Teniendo Gran participación Este Luchador Michoacano Vamos a ver Quién Es el que va a tomar El relevo Por parte De los rudos Ya está Adentro En la Acróbata Edi Lili Va En contra De dragón muerte Estos dos Se conocen Y se conocen Muy bien Edi Lili Y dragón muerte Ahí viene La barrida Por parte Del dragón Sensacional Salto Que pega Edi Lili Y va hasta La Simplemente En una cuerda Reboto Edi Lili Y ahí Con los giros Y los sueltos La habilidad Que tiene Edi Lili Es impresionante El raquetazo Una más Va a buscar Cuerdas Rebota En la tercera Se lo lleva De esta manera Con el enganche De nuevo El juego De cuerdas Por parte De Lili Y ahora Las tijeras Para dejar Tendido A dragón muerte Toma el relevo Matanza Y va en contra De Lili Pide la mano Con el novio Esperanzado Para la boda Ahí Pide la mano Matanza Pero no Es un truco Y ya van a Dominar Estos rudos Se Terminó La paz En esta contienda Y ahora Paz Es lo que Están dando Estos Estos Gladiadores Rudos Lo toma Del cuello Patrick A él Y del otro lado El lazo De matanza Silver wolf Sufre En manos De dragón muerte Que ya tomó La cadena De matanza Vamos a No 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 puede ser La lucha En cadenados Es en la estelar Y ahora Trata de llevar Por el terreno Legal Dragón muerte Digo Mr. Kong Y matanza Que levanta las manos Ahí En la primera fila Patrick Castigando A Edilí Ahí ya van a subir A Edilí Ya se quitó La máscara Patrick Así Recordamos Que Patrick Brooks Ya había Perdido La etapa Así de esta manera El golpe De antebrazo Por parte De Patrick Brooks A Edilí Aquí A los rodos Haciendo De las suyas En un entradón El que tenemos Esta noche Aquí En el Alcón Galáctico Para ver Una de las Allá va Patrick Brooks A atacar A Edilí Le agoban Dragón muerte De esta manera La rodilla A la cabeza Allá va Matanza Así como Catapulta Ocupando A Dragón muerte El que ingresa El silver gold Para la reciba Así de esta manera Es Dragón muerte El grito De silver silver Ha comenzado Así Tienen A silver gold El más alto De los Seis gladiadores Es el más alto Y el raquetazo Ahí que le dejó Dragón muerte A silver gold Otra Otra Pide la gente Y ahí está Como la que no Otra Le han dado Con todo Este silver gold Allá va De esta manera El suple Por parte De Ahí le platea La cuerda Patrick Brooks A Prince Perion Ahí los Rolos Atacando Al tres Al tres Por uno Al tres Contra uno Atacando Los rudos La artimaña Del montonero La montaña Como dirían Allá En la colonia Así de esta manera La azotó Por parte De Matanza La guillotina Por parte De Patrick Brooks Y ahora El que va También con la guillotina Es Dragón Muerte Rodos Rodos Grita la gente Pero es más El apoyo Para los técnicos Así de esta manera Lo levanta Lo lleva A las alturas Lo castigan Así Con el Cristo Allá Va No Es la gore De esta manera Luego el castigo A las rodillas Vaya castigo El conteo De Mister Con En dos En tres La falta Por parte De Patrick Brooks En Y El Uno Dos Tres Falta Silver Wolf Que va a atacar A Matanza Pero llega Si esta manera La patada Por parte De Dragón Muerte Para ablandarlo La ablandadinha Allá van Las alas diabólicas Así De esta manera Al puritito Estilo De Averno Y Befisto El conteo Llegó A tres Y los ganadores Solo Rudos Antes había un foul Sobre De Lee Por parte De Patrick Brooks Así Que Esto Ya se Empató Esto Ya se Empató Señoras Señores Así Que Tendremos Una tercera Caída Trepidante La gente Que se sigue Metiendo Con Patrick Brooks Que La sigue Molestando Que Le sigue Dando Ánimos Para Que Se Encienda Y Se Moleste Más Contra Los Técnicos Que Han Dado Una Buena Primera Y Una Buena Segunda Caída Aunque La reacción De Vamos Vamos a ver La tercera Como la Definen Porque Va a haber Una buena Contienda Y viene El campeonato Completo De Toluca Resplandor En contra De Dogman Y la Lucha Encadenados Cariñoso Contra Cariñoso Junior No se La pueden Perder Aquí En Exclusiva Por Lucha Libre Entre Nosotros En Esta Contienda Vamos a Esperar Mister Kong No ha Dado La Orden De La Tercera Caída En Estos Momentos Este Viernes Segundo Friday Night De Lucha Libre UFEM Por Lucha Libre Entre Nosotros Vamos A La Tercera Que Se Mete Con La Gente Le Pide La Máscara Que Ya Habían Tomado De Patrick Crook Muy Bonita Esta Máscara Y Quien Va Ingresar Con Este Relevo Para Definir La Contienda Para Buscar Llevarse La Victoria Y Vamos Vamos A Dar Inicio A La Tercera Con Matanza En Contra De Silver Wolf Se Meten Con Patrick El Hombre De La Justicia El Hombre Que Está Llevando Esto Por La Vía Legal Tenemos A Patrick Ahora Si En Contra De Matanza Frente A Frente Cara A Cara Mucho Mayor Estatura Por Parte Del Lobo Plateado Silver Wolf Y Matanza Dice No Pues Si Está Grandote Si Me Saca Un Buen Pedazo En Cuanto A Estatura Pero No Hay Rival Con El Que No Pueda Matanza Se Siguen Metiendo Con Patrick Brock Con Patrick Brock Vamos a Silver Wolf Que Se Va A Medir A Matanza Ahora Si Van A Medir Fuerzas Mucha Más Altura Por Parte De El Lobo Plateado Que Está Haciendo Una Sensacional Tercia Ya Lo Apuntaba Piquín Acompañado De Estos Dos Hombres De Cita Por Mucho Can Se Lo Lleva Con Esas Pinzas Cerrando De Manera Perfecta Pensábamos Que Iba Intentar Una Corbata No Ahí Lo Mala Y Silver Wolf Que Ya Sufrió En Manos De Este Hombre Lo Va A Castigar Que Es Lo Que Va A Hacer Se Lo Va A Llevar Con Un Escorpión Al Más Puro Estilo De Red De Hitman Hardy La Patada De Cabrito Por Parte De Lili Ese Super Kick Que Lo Vemos Cada Vez Que Los Young Bucks Que Kenia Omega Irrumpe En Un Encordado Lazo Al Cuello Para Edili Viene Buscando Este Que Es Patrick Brook Toma Abuelo Se Lo Lleva Con Ese Pecho A Pecho Y Lo Termina Dejando Sobre Las Cuerdas Y Que Va Intentado Que Intentado A Dragón Muerte La Patada A La Cabeza Rebote En Cuerda Se Lo Va Llevar Con Este Código Rojo Ese Driver Código Rojo Canadian Destroyer Pero También Príncipe Arión Llega Irrumpido En El Conteo Lo Toma Dragón Muerte Se Lo Va A Llevar Con Un Paquete D DT Para Dragón Muerte Va A Contar 1 2 2 Solamente Y Ahora Matanza Ingresa Para Romper El Castigo De Príncipe Arión Ya Ha Habido Momentos De Rendición Pero No Ha Caído En Ninguna De Las Esquinas El Lazo El Cuello Por Parte De Matanza El Rebote En Cuerdas Y La Giotina Con Esa Pierna Que Estaba Haciendo Matanza Viene 1 2 Simplemente 2 La Patada La Cabeza Que Retumba Por Cada Uno De Los Rincones Del Halcón Galáctico Así Ingresa Silver World De Esta Manera Patrick Brooks Se Levanta Y Ahí Intentaba Atacar Con Ese Cachetadón La Cargada El Estilo Bombero Se Lo Lleva Así Allá Va Y Lo Enreda De Esta Manera Patrick Brooks Pero Ingresa Dragón Muerte Rápidamente Para Cortar El Castigo Han Ingresado Tanto Príncipe Rion Como Edili El Castigo Van A Las Esquinas Así De Esta Manera Con El Doble Codazo Muy Buen Complementados La Patada Así De Esta Manera Se Los Están Llevando El Conteo No Así De Luego Con El 450 De Esta Manera Uno Dos Tres Señoras Y Señores Los Técnicos Se Está Llevando La Victoria En Esta Contienda El 450 De Lili El Mortada Hacia El Frente Por Parte De Princip León Y La Hora Carrada Por Parte De Silver Wolf Que Se Han Llevado Esta Contienda Que Buena Lucha Nos Acaban De Regalar Estos Hombres De Zitaco A Michoacán Que Lucha Nos Acaban De Regalar D Y Con Hora Con Es Grados Al Igual Que Príncipe Arion Y La Rana Al Centro Del Encordado Por Parte De Silver Wolf Y También La Mano Arriba Por Parte De Los Hombres Los Rudos Que Lucha Nos Han Regalado Dando Una Muestra De Lucha Recia De Lucha Strong Y Vamos A Escuchar A Matanza Mira Respeto El Triunfo De Ustedes Nos Llamaron Bien Pero Toluca No Se Queda Conforme Con El Resultado Existe Revancha Bien 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 Yo creo que toda la afición de Toluca Quiere una reval Mapa 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 ¡Eh! 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 Tú Tú Otro Tú Si no Tienes Ningún Problema Exijo revancha, y si está programación escuchando, yo le exijo y estoy seguro que la gente de aquí también lo quiere eso está bien uno super libre tres contra tres en refere yo no asunto primero que nada buenas noches a toda esta bonita afición como tú lo dices Matanza te ganamos bien el día que quieras esta tercia está bien puesta para ustedes tres, como quieran y como el público lo pida una caída más 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 ¡Ya vamos a que se hagan! ¡Ya vamos a que se hagan! ¡Ya vamos a que se hagan! ¡Centro! 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 Bueno pues ahí quedan los retos una lucha que estuvo más que interesante la gente gritando R.I.W. una promotora que todos conocemos también que ha dado oportunidad a grandes grandes talentos ya estaremos hablando también de ellos ustedes los conocen los han visto aquí publicados también sus sus carteles y señores y señores vamos a afinar garganta vamos a guardar energías porque se viene la lucha semifinal entre resplandor el campeón completo de Toluca y Dogman señores y señores ¡Vámonos! ¡No se muevan de esos lugares! Continuamos ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!